¿Qué es la jornada de Adicciones y Jornales Solidarios? En el marco de este día tan especial que nosotros queremos reivindicar este rol del adulto mayor, un adulto mayor activo que es capaz de hacer cosas, de mostrar todo el potencial que tiene y queremos intercambiarlo con los niños, que no es la primera actividad que hacemos, por eso denominamos reencuentro, aprendizajes e intercambio en esta actividad intergeneracional. Comenzamos con una actividad, una muestra de los niños con unas danzas preciosas y talentos que nos traían desde la escuela. Nos invitaron a venir al hogar de ancianos a traer algunas actividades, más bien actuaciones de parte de los niños que lo estamos disfrutando ampliamente. Me parece que este trabajo en redes y que los alumnos también puedan participar y de lo que pueden ser los valores que se transmiten acá y lo que puede ser el cuidado del adulto mayor, es principal y muy prioritario. Después el coro de la casa de adulto mayor del centro diurno, compartimos una merienda. Y ahora vamos a hacer un juego porque el intercambio es eso, es mostrar qué conmemoramos en este día del primero de octubre, qué conmemoramos en el mes del adulto mayor, mostrando, digo, bueno, cuáles son sus derechos, digo, qué es el centro diurno, qué otras actividades y lugares hay para los adultos mayores y qué intercambios y actividades se pueden hacer con los niños y con otras generaciones también. Y es un poco, bueno, la idea de la actividad. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.